Buenas tardes, cuando son casi las 2 de la tarde estamos aquí en las dos líneas y hacemos vida para Ocumar de la Costa haciendo un reclamo pacífico y haciéndole un llamado al ministro de Araguaia y al presidente Nicolás Maduro Moro para pedirles que le pongan coto al Instituto Nacional del Tránsito Terrestre y a los autuceros de Ocumar de la Costa, que se la pasen mancillando nuestro trabajo, no nos dejan trabajar, nos ponen dudas con los precios, nosotros trabajamos con la oferta y la demanda, nos pueden imponer un precio que ellos quieran, así que por favor no me encarta en el asunto, señor ministro Araguaia y señor presidente Nicolás Maduro. Somos alrededor de 50 taxis, nos está limitando a trabajar un día sí, dos días no, esto está beneficiando a una parte del sector del transporte, pero a otro no está produciendo, ya que todos somos padres de familia y trabajadores, tenemos más de 15 años formando entre las dos líneas, solo queremos trabajar, que no dejen trabajar, ok, este video va ahí para que le llegue al presidente, al ministro de transporte de Araguaia y que se haga cartas en el asunto para que los entes públicos no dejen trabajar, gracias. 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 Gracias.